Se dejó. Se dejó. Que bonita mire. Es que esta bonita acá. Pero esta fresca. No está más cerca. Vean como se tiran. No se vea. No se vea. No está más cerca. Vea como se tiran. No se vea. No se vea. No se vea. No se vea. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. La ciudad de Guadalajara La Paz La Cámara de África ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!